Reproducción de marcos antiguos En este video vemos el tallador proceder con el acabado de la hoja angular del marco código 038 lo cual se puede ordenar en nuestro sitio web a la dirección marcosantiguos.es Vean la facilidad con la que se puede tallar la pulpa de madera La ventaja de usar este producto es que el tallador puede tallar sin cansarse excesivamente Otra ventaja excepcional es la ausencia de venas que de hecho contribuyen, mientras se talla la madera, en arruinar el tallado y forzan al tallador a reparar en una etapa sucesiva las piezas de madera faltante o arruinadas. Cuando termine el trabajo, como pronto verán en las últimas escenas, es difícil ver alguna diferencia entre madera y pulpa de madera. Incluso, estando muy cerca del marco, queda muy difícil distinguir entre los dos materiales. Por eso, siempre, aconsejamos nuestros clientes a que pidan un marco decorado con pulpa de madera. Los ahorros finales pueden ser incluso más del 40%. Sigan el enlace en la descripción de este video para ver el producto terminado.